Tengas ¿Ya? No ¿Ya? ¿Ya? Que no ¿Ya? Sígueme, sígueme ¡Era! ¡Uuu! ¡Era! 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 Espérate, ahora sí la tengo que matar a Dios ¿Por qué? Porque hay un desafío de cacería ¡Era! ¡Deja mi pollo! Ay, te va a matar, que traes en las manos No ¡Wii! ¡Adiós! ¡Mundo Cruel! Putos pollos Ya tira eso ¡No! ¡Es mi pollito! Quédate quieta ¡No! ¡Quédate quieta! ¡No! ¡Quédate quieta! ¡Noooo! Me vas a obligar a tomar medidas básicas No me digas No me digas No! ¡Pikérate! 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 ¡Set up! ¡Pikérate! ¡Que nos haga Google! jajajajaja que me veo contigo no estenso